Un aminoácido se caracteriza por estar constituido por un grupo amino y un grupo carboxilo, enlazados a un mismo átomo de carbono. En este esquema de aquí, el átomo de carbono, digamos que es el central, es este que está en azul, y está, como dice nuestra definición, enlazado a un grupo amino y a un grupo carboxilo, a grupos funcionales, guionizables además, ahorita vamos a hablar un poco más de eso. Pero este carbono además está unido a un hidrógeno y a un grupo R o un sustituyente, que en el caso de los aminoácidos que forman la estructura de las proteínas, pueden ser 20 sustituyentes distintos. Y existe, digamos, una interpretación en el código genético de estos 20 aminoácidos con respecto a su equivalente en el genoma. Es decir, son los aminoácidos que se leen desde el genoma para formar parte de la estructura de las proteínas. En nuestras clases de química orgánica hemos visto con frecuencia este tipo de proyecciones. Lo relevante de los aminoácidos como biomoléculas es que su función depende de su estructura. Por lo tanto, es relevante esquematizar cómo es la estructura de estas biomoléculas. En esta representación lo que vemos es que estos triángulos sólidos indican que estamos moviéndonos en un plano en la profundidad. Es decir, si tuviéramos los ejes Y, X y Z, donde Z es la profundidad, este grupo amino estaría más cercano al observador que este carbono. Y este carbono estaría más cercano al observador que este carbono, ya que estas líneas discontinuas me indican que me estoy moviendo hacia la profundidad. Del mismo modo, las líneas continuas lo que me indican es que esos átomos están sobre el mismo plano. Sin embargo, como les menciono, ya que en los aminoácidos y posteriormente en las proteínas, lo relevante es su estructura en tres dimensiones, en los libros de bioquímica o libros de biofísica o biología computacional o biología estructural, vamos a encontrar con más frecuencia este tipo de representaciones, que ya pretenden esquematizar cómo es que se acomodan en tres dimensiones los átomos dentro de la molécula. Además, existe un código de colores asociado a estos átomos. Generalmente, el código es que en rojo vamos a tener a los oxígenos. Esta molécula no es más que la otra representación de esta misma. Entonces, aquí tendríamos el oxígeno unido con doble enlace al carbono. Aquí teníamos un OH, que es esto de aquí. Entonces, este es un oxígeno y este es un hidrógeno. Entonces, los oxígenos están en rojo. Los nitrógenos están en azul. Usualmente, los hidrógenos están en blanco. Y los carbonos pueden estar en diferentes colores. En este caso en particular, sé que los carbonos están en negro. Ahora, si están los carbonos o pueden estar en diferentes colores, ¿cómo sé que son carbonos? Una manera de saberlo es porque en general van a ser los átomos más abundantes en las biomoléculas, pero también por su estructura o con su configuración, su geometría. Recordemos que el carbono tiene un tipo de hibridación sp3. Eso lo que significaba es que tenía cuatro orbitales híbridos idénticos y por lo tanto, esos cuatro orbitales que podrían formar o potencialmente formarían enlaces covalentes están separados uno del otro de la misma manera. Es decir, todos los ángulos que se forman entre los cuatro enlaces del carbono son idénticos. Están distribuidos en el espacio de manera idéntica. Sé que esa geometría, a la que llamo geometría de tetraedro, es característica de un carbono con enlaces sencillos. El caso diferente es un carbono con enlaces dobles. Ya sabíamos que este carbono de aquí tenía un doble enlace con el oxígeno. Si vemos su distribución geométrica es distinta, este carbono y estos dos oxígenos están sobre el mismo plano. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que este carbono tiene un tipo de hibridación que se llama sp2 y por lo tanto puedo encontrarla en la configuración plana, en la geometría plana. Si no están familiarizados con esto, en este curso no lo vamos a tomar tan a detalle. Recordemos que vamos a usar herramientas geométricas y herramientas de la mecánica clásica. Afortunadamente, al menos en los alcances de este curso, no vamos a entrar en detalles de hibridación o distribución de orbitales o energía, etc. Entonces, solamente vamos a quedarnos con que esto es un tipo de representación. Comúnmente la encontramos como bolt and sticks, quiere decir bolas y palitos. Donde cada bola es el centro de uno de los átomos y cada palo es un par de electrones compartidos. A excepción de este, en donde tenemos dos pares de electrones compartidos. Otra representación común es la que llamamos de esferas, en donde los volúmenes de cada esfera corresponden con los radios de Van der Waals. Es decir, son volúmenes en los cuales la probabilidad de encontrar los electrones es muy alta. Son las esferas en las cuales es altamente probable encontrar electrones. Por lo tanto, se van a traslapar entre ellas y son una representación bastante real de cuál es el volumen en el espacio que ocupan las moléculas. Con respecto a la química, también recordemos que los aminoácidos son moléculas ionizables. ¿Qué quiere decir? Que tienen grupos funcionales que se pueden ionizar. En este caso en particular, por ejemplo, vemos que el grupo amino y el grupo carboxilo les aparece aquí una carga. En el grupo amino aparece una carga positiva, en el grupo carboxilo aparece una carga negativa. Eso lo que quiere decir es que esos grupos funcionales están ionizados. Por lo tanto, el balance de cargas no es igual. Es decir, los protones con carga positiva y los electrones con carga negativa no corresponden en número. En aquellos grupos funcionales o moléculas en donde vea que tengo más protones que electrones, voy a ver que tengo cargas positivas. Y en aquellos átomos o moléculas donde vea que tengo más electrones que protones, voy a ver cargas negativas. Digo que esos grupos funcionales se ionizaron. Y la ionización depende de una propiedad que se ve en bioquímica, que es el PKA. A grandes rasgos, y debido a que esto no es una clase de pH, les voy a decir que diferentes grupos funcionales, por su geometría y su arreglo estructural, pueden ceder protones o donar protones. Por lo tanto, pueden ionizarse. Algunos grupos funcionales no tienen esa propiedad. Depende del pH en el cual estén estas moléculas, voy a encontrar que algunos grupos se protonan más que otros, o que se desprotonan más que otros. Entonces, pues depende del pH. Básicamente, algunos grupos se pueden ionizar, positivo o negativamente, y algunos grupos funcionales no. Por ejemplo, este hidrógeno no se va a ionizar. La forma del aminoácido que tiene protonado el amino y desprotonado el carboxilo se llama suiterionica. Y a pH fisiológico, todos los aminoácidos, o la mayoría de ellos, están en esta forma. La forma del aminoácido, que no tiene ningún grupo funcional ionizado, sería la forma no iónica. Sin embargo, no existe un pH en el cual puede encontrar esta forma. Salvo que el aminoácido esté libre de solvente, es decir, liofilizado, el aminoácido generalmente va a estar ionizado en alguno de sus grupos funcionales. Y a pH cercano al fisiológico, es decir, en un rango de alrededor de 7 y 8, este aminoácido va a estar protonado en el amino, desprotonado en el carboxilo. Con respecto a la estructura, cuando nosotros hacemos ejercicios de nomenclatura de química orgánica, normalmente identificamos la cadena de carbonos más larga y vamos a elegir el extremo que tenga los sustituyentes más grandes para empezar a enumerarlo. En este caso diríamos que el carboxilo sería el carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5 y 6. Sin embargo, en el caso de los aminoácidos, más que usar la numeración de los carbonos con base en su jerarquía, digamos, lo que vamos a hacer es tomar en cuenta como el principal al carbono alfa, que ya mencionábamos que es el carbono que está unido al amino, al carboxilo y al hidrógeno. Bueno, al hidrógeno y al grupo R. Entonces, tomamos al carbono alfa como el principal y hacia el sustituyente R vamos poniéndoles a los carbonos beta, gamma, delta, epsilon consecutivamente. Entonces, los aminoácidos, en función de las características o las propiedades físico-químicas de sus sustituyentes R, van a tener diferentes características y los voy a poder clasificar. Por ejemplo, estos aminoácidos de aquí tienen una característica compartida y es que tienen un grupo amino adicional. Todos tienen su grupo amino, ya que son aminoácidos, todos tienen su grupo carboxilo, pero en el sustituyente R tienen además un grupo amino adicional, que como ya dijimos, a pH fisiológico tiende a estar cargado positivamente. Por lo tanto, este grupo amino adicional le da la propiedad a todo el aminoácido de estar cargado positivamente y los podemos clasificar como aminoácidos positivos. ¿Quiénes son los positivos? Licina, arginina e histidina, que son los que tienen un grupo amino adicional. ¿Quiénes son los...? Si hay positivos, debería de haber negativos. ¿Quiénes son los negativos? Aspartato y glutamato. Y como es intuitivo pensar, los negativos van a tener un grupo carboxilo adicional, ya que como habíamos visto antes, el grupo carboxilo tiende a estar negativamente cargado a pH fisiológico. Si el grupo R tuviera un carboxilo adicional, entonces lo más probable es que todo el aminoácido esté negativamente cargado. Y el caso de los dos aminoácidos cargados negativamente es aspartato y glutamato. Entonces, existe un grupo de aminoácidos que son los polares sin carga. ¿Qué quiere decir que un aminoácido sea polar? Bueno, en principio, la polaridad implica que hay una distribución desigual de los electrones entre los enlaces de los átomos que forman a esta molécula. ¿Cuándo hay una distribución diferencial de electrones? Es cuando tenemos entre mis átomos a átomos electronegativos. En el caso de las biomoléculas, los átomos electronegativos suelen ser el oxígeno, el nitrógeno y el azufre. Ok, entonces, si veo que tienen en común estos aminoácidos es que tienen átomos electronegativos en su grupo R, en su sustituyente R. Por ejemplo, aquí tengo un oxígeno, aquí tengo un oxígeno, aquí tengo un azufre. Aquí no tengo nada, pero vean que hay un enlace covalente uniendo al grupo amino. Por lo tanto, tengo un aminoácido electronegativo aquí. Aquí tengo un nitrógeno y aquí tengo un oxígeno, aquí tengo un nitrógeno y un oxígeno. Entonces, estos aminoácidos lo que tienen en común es que tienen átomos electronegativos, que por lo tanto promueven una distribución diferencial de los electrones, pero en términos globales no hay ionización, es decir, no hay pérdida ni ganancia de protones. Por lo tanto, el balance protón-electrón es neutro. Si hay polaridad, sí podría haber reconocimiento, sí podría haber interacciones con solventes polares, pero no hay un cambio en la configuración. Ok, recordemos, hay algo importante. Cuando estamos hablando de un cambio en la configuración, nos referimos a que hay un cambio en el arreglo de los enlaces dentro de la molécula. Más adelante vamos a hablar de cambios en la conformación. En contraste, cambios en la conformación son simplemente cambios en los ángulos y distribución en el espacio de los mismos enlaces. Entonces, para recapitular, cambios configuracionales son cambios en el arreglo de los enlaces, cambios conformacionales son cambios en los ángulos de los mismos. Ok. Tenemos también aminoácidos que son aromáticos. Estos aminoácidos aromáticos tienen la propiedad de ser hidrofóbicos. Veamos que entre su estructura en el sustituyente R tenemos puros átomos de carbono. Aquí no se marcan, pero se entiende que estas líneas indican que son átomos de carbono unidos entre ellos. Este tipo de anillo, que es de 6 carbonos, se llama anillo tipo benceno. Y el asunto es que si tenemos puros átomos no electronegativos, lo más probable es que esa molécula sea no polar, por lo tanto tenga una propiedad de ser hidrofóbica. Estos aminoácidos, los aromáticos, son hidrofóbicos, pero además son grandes, tienen un volumen importante. Por lo tanto, es común que los encontremos ocupando el core de las proteínas globulares. Es decir, normalmente van a estar al interior de las proteínas. Otra cosa interesante de los aminoácidos aromáticos son sus propiedades espectrofotométricas. Es decir, yo los puedo seguir por técnicas espectroscópicas y puedo con ello estudiar propiedades globales, digamos, de la proteína, como su estabilidad, sus cambios conformacionales, su solubilidad, etc. Bueno, estas líneas que vemos aquí simplemente están indicando que hay átomos, perdón, electrones deslocalizados. Es decir, que estos electrones, al estar entre dos átomos idénticos, que además son los mismos dos átomos que están aquí, a veces esos electrones pueden estar en este enlace y a veces en este. Estos de aquí a veces pueden estar aquí y a veces aquí. A esa propiedad se le llama resonancia y lo que significa es que tenemos pares de electrones deslocalizados, que por lo tanto pueden estar dando vueltas alrededor de esta estructura antiponillo. Cosa interesante, el caso de la tirosina, vean que además del anillo tipo benzeno, tiene un grupo ionizable, 1-H, que es un grupo polar porque el oxígeno además es electronegativo. Entonces, los aminoácidos aromáticos son un tipo de aminoácidos hidrofóbicos de gran volumen, que frecuentemente están asociados al cor de las proteínas. Entonces, dentro de los aminoácidos hidrofóbicos hay dos grupos o dos subgrupos de aminoácidos. Los aromáticos, que son los que acabamos de mencionar, que tienen estas estructuras de tipo anillo benzeno. Y los alifáticos, que tampoco contienen en su estructura átomos electronegativos, pero que no forman anillos, es decir, que las cadenas hidrofóbicas están extendidas. Entonces, aquellas cadenas extendidas, que son en su mayoría formadas por carbono, es decir, átomos no electronegativos, las vamos a llamar cadenas alifáticas. Entonces, este grupo de aminoácidos son los aminoácidos no polares alifáticos. Y estos, en las proteínas, tienen una función muy importante, ya que son los responsables de las interacciones hidrofóbicas. ¿Qué son las interacciones hidrofóbicas? Son las interacciones que formarán este tipo de aminoácidos entre ellos, para disminuir el área expuesta al solvente. Entonces, en su intento por reducir, al ser hidrofóbicos, en su intento por reducir el área expuesta al solvente, estos aminoácidos se van a unir entre ellos. Y esas interacciones hidrofóbicas son muy importantes en los primeros pasos de plegamiento de una proteína. Un caso interesante, por ejemplo, es el de la metionina, que no está formada por puros carbonos, sino que además tiene aquí un azufre. Es el azufre que, por ejemplo, habíamos visto que podría formar parte de las cisteínas y que sí podía formar un grupo funcional ionizable. En este caso, no es reactivo, ya que no está expuesto entre la estructura del grupo R. Está metido. La metionina además tiene una particularidad. Recordemos que la metionina es el primer aminoácido, o suele ser el primer aminoácido en las proteínas, ya que los codones que codifican para la metionina suelen ser los codones de inicio. Una clasificación más precisa, digamos, de los aminoácidos, es si lo queremos ver como diagramas de Ben. Cada aminoácido, según las propiedades estructurales y fisicoquímicas de su grupo R, pues podría estar en diferentes subgrupos. Veamos algún ejemplo. Por ejemplo, la tirosina. Habíamos visto que la tirosina era un aminoácido aromático porque tenía un anillo tipo benzena. Por lo tanto, está dentro del grupo de los aminoácidos aromáticos. Pero además, el anillo le da un gran volumen. Por lo tanto, lo encontramos dentro del grupo de los aminoácidos de gran volumen. Pero la tirosina además tenía un OH. Ese OH es relevante porque es un grupo funcional ionizable. Por lo tanto, la tirosina también estaría dentro del círculo de los aminoácidos polares, aunque no cargados. Vean, por ejemplo, el caso de la istidina. La istidina también tiene un anillo. Por ese anillo, podríamos meterlo dentro del grupo de los aromáticos. También por ese anillo, podríamos meterlo dentro del grupo de los aminoácidos grandes. Pero, además, en ese anillo tenía nitrógenos. Por lo tanto, lo podríamos meter dentro del grupo de los polares. Y si esos nitrógenos, que forman parte de grupos aminoadicionales, están ionizados, podríamos meterlo dentro del grupo de los cargados. Y, en particular, dentro de los positivamente cargados. Como ven, esta clasificación podría ser más precisa, pero es extremadamente inútil. O sea, es decir, mientras más preciso, menos útil es una clasificación. Entonces, en este caso en particular, pues lo que comúnmente hacemos en bioquímica es recordar los cuadros que aparecen en el Leninger, que son estos cuadros cuyos grupos PR están en rosa. ¿Ok? Y, además, hay aminoácidos que pueden tener modificaciones postraduccionales. Es decir, que una vez que la proteína que los conforma fue sintetizada, hay algunas enzimas que son capaces de reconocerlos y hacerles modificaciones en grupos funcionales ionizables en su mayoría. Por ejemplo, aquí tenemos el caso de la hidroxiprolina. Veamos que simplemente se está agregando un OH adicional a uno de los carbonos que están formando el grupo R. La hidroxilicina, pues sí, obviamente se está uniendo un OH adicional a uno de los carbonos de su grupo R. La metil-N-metilicina también se une un metilo al nitrógeno del amino. ¿Ok? Y así podemos encontrar diferentes tipos de modificaciones postraduccionales que van a ser relevantes según la biología de cada una de estas moléculas. ¿Ok?